Yo no amo fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Mango, 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 mango Pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Mira como ando, dímelo como ando Yo sé que esta rumba me la sigo vacilando Tú eres el que me gusta, dime a dónde, dime cuándo Tú me dices dónde papi y yo llegando Ya no pa' el corillo puro, no estamos esperando Vamos a hacerlo duro, vamos a hacerlo peleando Yo no como fruta pero contigo yo muendo Tú me tiemblen bien calor, echa pa' acá Esta nota se encendió, cállate pa' acá Que el ambiente está, cabrón, dale pa' acá Cáigame atrás, cáigame atrás Tú me tiemblen bien calor, echa pa' acá Esta nota se encendió, cállate pa' acá Que el ambiente está, cabrón, dale pa' acá Cáigame atrás, cáigame atrás Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Mango, 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 pero contigo Mango, 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 pero contigo Mango, 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 pero contigo Mango Ella te sequían porque ya estoy coronando La más perra, la la sigue te agotando Es mucho obvio, su novio me está chiqueando Y su motocito de lejos estoy calibrado Ella sequía cuando reviento a la bocina Y toda la gente party en los party y magasina Se pone de mente, se le sube una adrenalina Cuando escuchan esta mami, ella haciendo fruta Tú metías prendía en calor, echa pa' acá, esta nota se encendió Cállate pa' acá, que el ambiente está cabrón, dale pa' acá Cáigame atrás, cáigame atrás Tú metías prendía en calor, echa pa' acá, esta nota se encendió Cállate pa' acá, que el ambiente está cabrón, dale pa' acá Cáigame atrás, cáigame atrás Yo no como fruta, pero contigo Mango Yo no como fruta, pero contigo Mango Yo no como fruta, pero contigo Mango, 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 pero contigo Mango Mango, 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 mango Pero contigo mango, 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 pero contigo mango